Ayer hubo comunicado del Ministerio de Salud deslindando o pretendiendo evitar y distraer de sus responsabilidades y hablando de responsabilidades del gobierno anterior, un comunicado por Twitter lo respondió el doctor Oscar Atienza que se mueran los que se tienen que morir, respondió en ese mismo tuit el doctor Atienza y lo señaló al gobierno como antivacunas con un mensaje irresponsable, culpando al gobierno anterior y lo que decimos, esquivando su propia responsabilidad Oscar Atienza es médico y magíster en salud pública y lo tenemos en contacto para charlar unos minutos sobre el tema sanitario pero lamentablemente hay que volver a mezclar salud con política como pasó en la pandemia o por lo menos eso se hace desde algunos lugares Oscar lo saluda a Pablo en la Patria de las Moscas, gracias por atendernos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Pablo? Gracias por la comunicación, un gusto siempre Por favor, un gusto Lo primero que te queremos preguntar es como médico, como especialista, volver a hacer hincapié en las medidas y todo lo que no está haciendo el gobierno de difundir mecanismos de prevención empecemos por esa parte técnica que es lo más importante hoy, ¿no? Bueno, es muy importante lo que decís porque esta es una pandemia, en el caso de Argentina es epidemia que se maneja casualmente con información, no hace falta mucho más que entregarle a los ciudadanos información como para que puedan combatir el mosquito que es el que genera este tipo de problemas eso no está ocurriendo, de hecho hay un silencio informativo desde enero a la fecha a nivel de salud que es alarmante y que nunca había ocurrido Es muy fácil culpar a gobiernos anteriores, pero la realidad es que los mosquitos nacieron este año, no nacieron el año pasado y las medidas que se tienen que tomar en ese sentido son medidas que se toman en este momento no hay que culpar a nadie, nada más que a la inacción que se está teniendo en algunos aspectos uno cuando combate una epidemia como la del dengue tiene que tener en cuenta dos aspectos uno, la mitigación que va orientada a combatir el mosquito y la otra, lamentándolo mucho en este caso, tratar de cubrir o de proteger a las personas que ya tuvieron dengue porque sabemos que al segundo contagio la van a pasar mal y muchos de ellos van a morir, que son los 130 fallecidos que tenemos en la Argentina casi todos han tenido contagios por segunda vez con respecto a lo que es el combate del mosquito bueno, hay muchas estrategias la fumigación, que bien hecha en ciclos de 7 semanas funciona no como se hace actualmente, que pasa un camioncito fumigando y le piden a los vecinos que abran la ventana para que entre el humo no, eso no funciona, hay que hacerlo bien el descacharrado, el bloqueo de la persona enferma porque lo que ocurre es que cuando una persona está enferma la mandamos a la casa a contagiar al resto de la familia porque en la casa están los mosquitos y están los mosquitos con dengue entonces lo que hay que hacer allí es entrar con el Ministerio de Salud a la casa de la persona descacharrar, entregarle repelente ponerle tela mosquitera, sale más barato ponerle tela mosquitera que se nos contagian más personas subirse a los techos, controlar que los techos estén permeables porque ha llovido mucho y hay muchos techos con agua en este momento los conductos de desagüe están tapados con hojas eso la gente, hay gente que pasan 10 años y no sube el techo a ver el estado eliminar hasta las tapitas de gaseosas que conservan agua suficiente como para poder criar mosquitos explicarle que hay veces que es un frasquito de agua con un tallo de un pótuse dentro de la casa cría los mosquitos todo eso es acción de información eso es lo que está faltando la verdad es que en la Argentina nos enteramos que teníamos una epidemia de dengue cuando empezamos a escuchar que las guardias de los hospitales estaban colapsadas fue en ese momento, ya ahí era tarde esos son un grupo de acciones y el otro grupo de acciones ya sabemos que la gente que se contagia por segunda vez lo va a pasar mal tiene posibilidad de hacer lo que se llama el dengue grave o hemorrágico y para ellos hay que comprar vacunas porque las vacunas ya sabemos que son efectivas están aprobadas por la ANMAT están aprobadas por la Agencia Europea de Fármaco están aprobadas por Inglaterra por Brasil por cinco continentes es decir, se está aplicando en cinco continentes es efectiva no hay dudas de eso y previene el dengue grave entre un 84 y un 100% es decir que yo estaría salvando la vida de muchas personas y creo que es una acción no solo de este año sino que ya es para el año que viene porque el año que viene lo que va a ocurrir es que vamos a tener si se sigue en esta inacción vamos a tener muchos casos igual o más que este año y muchos casos graves porque ya vamos a tener un millón de personas millón y medio de personas contagiadas por primera vez este año y que el año que viene van a ser el dengue grave entonces hay que empezar ya con la vacunación no nos podemos demorar porque tampoco es fácil conseguir un millón de dosis de vacunas y aplicarlas en poquito tiempo entonces yo ahí es donde veo que no hay ningún tipo de medida ni en un sentido ni en otro sentido el comunicado del gobierno es irresponsable porque dice que la vacuna no es efectiva que no está aprobada y que van a esperar los resultados de la fase 4 todas las vacunas del mundo aprobadas están en fase 4 todas de hecho la fase 3 la que las termina aprobando para la aplicación a la población y allí queda en una observación de por vida la vacuna en una fase 4 de por vida viendo si ocurre algún tipo de evento pero ya todo eso la vacuna está aprobada por eso es que digo no solo hay algún grado de irresponsabilidad de conceptos antivacunas sino un alto grado de desconocimiento en este tema y en salud pública no nos podemos equivocar porque nos equivocamos y se te mueren 130 personas de la nada de la nada no en realidad porque están faltando acciones la verdad es que hay un consenso generalizado en que están faltando acciones en ese sentido totalmente Oscar Atienza el doctor Oscar Atienza con nosotros esto que obedece esta acción del gobierno algo ideológico antivacunas como vos lo lo describiste en esa respuesta al tweet algo presupuestario que el no hay plata de mi ley también va para la vida de las personas que pensás que es el punto clave por el cual bueno no sería muy complicado para el gobierno usar la pauta oficial para haber difundido con tiempo todas estas medidas que vos en unos minutos pudiste contar perfectamente cuál es la raíz de la negación del gobierno a poner manos a la obra yo creo que es ideológico cuando te eliminan la pauta que la pauta tiene que estar para esto digo para prevención de enfermedades por ejemplo pero es algo ideológico no tengo dudas de eso el mismo presidente en mi ley varias veces dijo que él en la pandemia de COVID se vacunó por obligación porque tenía que viajar y le pedían el certificado de vacunación él no cree en las vacunas y creo que hay algún temor de los equipos de salud del ministro de salud de ir en contra del mensaje del presidente digo claramente pero lo ha manifestado él no es que yo digo es antivacunas él ha dicho que él no se hubiese vacunado con el COVID si no hubiese sido obligatorio él no cree en ese tipo de intervenciones y muchas caras visibles del gobierno actual estaban en la calle rompiendo la cuarentena en aquellos tiempos del COVID 10 marchas hicieron durante la época de la cuarentena y fueron fueron esas caras las que quemaban barbijos que hacían manifestaciones que invitaban a la gente a estas manifestaciones que ya las controlábamos 10 días después y veíamos el aumento en la cantidad de casos pero además son críticos de la pandemia dicen que el gobierno hizo todo mal con lo que tuvieron 130.000 fallecidos que podríamos haber tenido 30.000 bueno yo le digo en toda la pandemia en 4 años de COVID se tuvieron 10 millones de casos contados hasta la semana pasada de COVID solamente en dos meses y medio de pandemia de dengue ya hay casi un millón de casos en total entre los denunciados y los no denunciados es decir que no nos estarían mostrando cómo se tiene que manejar una pandemia y esto es una pandemia y fíjense que es muy fácil de controlar porque en el COVID con el solo hecho de estar frente a una persona cinco minutos ya me contagiaba acá no acá es más complejo el mecanismo acá tengo que tener una persona enferma y una persona sana en el medio un mosquito no cualquier mosquito sino el Aedes aegypti que es el que transporta esta enfermedad que tiene que picar primero el enfermo y después el sano digo se tienen que dar una serie de situaciones para que la gente se contagie y así todo a dos meses y medio de esta epidemia todos nosotros conocemos un caso de dengue una persona con dengue o más eso ocurrió al año y medio de la epidemia del COVID es decir que claramente hay algo que no está funcionando pero yo creo que es ideológico yo creo que acá la responsabilidad se la tiran a las provincias pero no le no le transfieren los recursos como para que las provincias se hagan cargo y los municipios pobres hay algunos que son grandes que pueden hacer algo hay otros que son muy chiquitos que no tienen capacidad para absolutamente nada entonces se genera una situación muy desigual en todos los argentinos totalmente Oscar durante la pandemia de COVID fuiste uno de los más importantes voy a usar la palabra militante porque el Estado intervenga y porque el Estado compre vacunas y el Estado bueno ponga todos los recursos que tenía que poner para salvar vidas que fue lo que lo que pasó en la pandemia o lo que tenía que pasar pensaste que después de todo eso y de toda esa esa batalla cultural y después de 130.000 muertos como dijiste ibas a estar de vuelta hoy teniendo que discutir salud con políticos digo médicos que tienen que convencer a políticos de lo que está bien y de lo que está mal y gente que habla sin saber nada incluso nosotros los periodistas ¿no? sí mira yo pensaba sinceramente que esto no iba a ocurrir que digo bueno voy a voy a voy a seguir con mi vida normal hoy tengo dado hasta las 9 de la noche entrevistas cada 20 minutos mañana ya tengo todo el día y tengo entrevistas pactadas hasta el día sábado y me recuerda mucho aquella época ¿no? en la que me entrevistaban 20 veces por día de distintos tipos de lugares que teníamos que hacer salir a militar esto ¿no? porque yo creo que la salud pública es política es política pura y queda claro en lo que está pasando hoy y tener que nuevamente salir pero me preocupa mucho más ahora ¿no? porque ahora uno tiene que salir a discutir con ministros de salud que tienen posiciones anti-vacunas anti-salud pública y la verdad es que me causa asombro yo acá los otros días que provocó el enojo de muchos dije al ministro de salud de Córdoba yo no lo apruebo en un examen en la facultad porque tuvo conceptos muy muy parecidos y eso ha ocasionado que dos o tres medios que son los más fuertes de acá de Córdoba a mí no me entrevisten en cinco años cuando me han entrevistado de prácticamente todos los países de habla hispana y acá en la Argentina no ha quedado rincón o periodista que no me haya sacado en una entrevista sin embargo uno nota ahí esa lucha política por silenciar a aquellos que intentamos defender a la salud y defender que la gente no se muera de lo que no tiene que morir ni se enferme de lo que no tiene que enfermarse que se muera una mujer de 33 años una embarazada de 22 la semana pasada en Córdoba un chico de 14 un nene de 4 años es una tragedia y es responsabilidad de los ministros de salud en este caso que tienen un grado de inacción que la verdad es que es sorprendente así es que la verdad que no esperaba estar a esta altura volviendo a tener que defender conceptos básicos de salud pública pero toca hacerlo y lo vamos a hacer cada vez que toque allí estaremos como corresponde el doctor Oscar Atienza médico magíster en salud pública militante de la salud pública como bien nos dice Oscar por último además del dengue y agradeciéndote esto no solo esta nota hoy con nosotros y darte este tiempo sino esto que contás de estar todo el tiempo ocupando gran parte de tu día de tus días para hablar de esto y para difundir además del dengue cómo ves la situación salud a nivel nacional con los recortes con los medicamentos oncológicos que no llegan y todo lo que está pasando cómo ves esa situación general bueno era previsible yo el año pasado lo debatía mucho con los estudiantes a esto porque hacemos análisis de situación de salud y era previsible que iban a desfinanciar el sistema sanitario porque creo que la idea central es decir que no sirve el sistema de salud público el desfinanciamiento que están teniendo los hospitales públicos es tremendo y esto va a terminar sin lugar a duda en algún momento en una especie de privatización del sistema de salud público que algunas provincias ya lo comenzaron por ejemplo Córdoba ya empezó desde los hospitales públicos a atender pacientes con obra social casi de modo exclusivo ¿por qué? porque no tienen plata para subsidiar a los hospitales entonces todo esto que está ocurriendo este colapso del sistema de salud público pero también ha colapsado el privado porque está colapsado eso no te la van a mostrar te van a mostrar el colapso de salud pública en los próximos meses y lo van a utilizar como una estrategia para procesos de privatización que yo creo que se viene vamos a volver otra vez a la época de los 90 a las cooperadoras dentro de los hospitales públicos y al sistema de la autogestión y eso me preocupa me preocupa porque a partir de allí el que no tiene obra social se va a quedar sin nada absolutamente nada porque los hospitales públicos van a terminar atendiendo personas solamente con obra social así que yo lo veo con gran preocupación ojalá que no ocurra y que me equivoque pero ya ya hay señales en ese sentido así que bueno también tocará defender un poco ese tema para sobre todo los más vulnerables la gente que no vive en centros urbanos grandes la gente que vive en pueblitos chiquitos allí la oferta y la demanda no funciona un pueblito de 500 habitantes créanme que tiene un dispensario de una escuela y si se las privatizamos no sé dónde van a sacar recursos para poder atenderse así que la Argentina es grande y trataremos de al menos llevar esta voz y defenderlo como toca hacerlo ¿no? totalmente Oscar micrófono abierto por acá estamos en una cadena de radios universitarias y comunitarias en Tolco Urbano Bonaerense universidades nacionales con sus emisoras y universidades y radios comunitarias populares de los barrios así que haciendo mucha fuerza micrófono abierto para todo lo que haya que contar en salud siempre y gracias por atendernos nuevamente gracias a ustedes por la comunicación un gusto y saludo a toda la comunidad universitaria creo que también allí vamos a tener que dar algunas algunas discusiones ¿no? totalmente abrazo gigante hasta luego Oscar Atienza médico especialista en salud magíster en medicina bueno y un militante como él se definió por la salud pública sobre el dengue dio indicaciones que el gobierno está dando y calificó de antivacunas al ministro ruso y al presidente Javier Milei lo había hecho respondiendo en redes sociales a los comunicados del gobierno que le habla en twitter a un universo de 150.000 usuarios que tiene twitter en un país que tiene 40 millones de habitantes 47 millones de habitantes muy acotado todo y con mensajes muy peligrosos lo dijo el doctor Oscar Atienza aquí en la patria de las moscas de las moscas de las moscas de las moscas